Muy buenas tardes para toda Venezuela. Acabamos de concluir la reunión que todos los días mantiene la Comisión Presidencial para el control de esta pandemia de COVID-19. La primera noticia que tenemos que dar al país es que el presidente Nicolás Maduro sostuvo una muy productiva llamada telefónica con el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adanón, a quien agradecemos todo el apoyo que a través de la Organización Panamericana de la Salud ha venido brindando a Venezuela. Ha solicitado formalmente al director de la OMS, el presidente Nicolás Maduro, una ayuda humanitaria especial a través de kits, pruebas para detectar este coronavirus, también de insumos, de envío de insumos para Venezuela, asistencia y cooperación técnica. Afortunada y felizmente agradecemos al doctor Adanón, quien ha confirmado que la OMS prestará toda la ayuda que necesita Venezuela, que como ustedes bien saben es una condición especial, porque somos un país ilegalmente sancionado, criminalmente bloqueado, en medio de esta pandemia global, quien mantenga una agenda política realmente miserable y de muy bajas perspectivas humanas, dada la coyuntura que amenaza hoy a toda la humanidad y que bueno, el pueblo de Venezuela está dando un combate extraordinario. El director de la OMS saludó las medidas que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha adoptado para tempranamente, como bien lo hemos explicado, como bien lo hemos sustentado, de manera temprana evitar que suba la curva de propagación del coronavirus, que nosotros podamos en el momento preciso, y es el momento que ocurre hoy en Venezuela, podamos cortar la cadena de transmisión del coronavirus. Es una tarea muy difícil, pero sabemos que con las medidas que se han adoptado, hoy ya estamos en el tercer día de cuarentena colectiva y social. Recuerden que solamente pueden circular en la calle los trabajadores que están prestando servicio en áreas estratégicas de servicios esenciales para la salud, para la alimentación, para los servicios públicos esenciales, pero en general la población venezolana nosotros queremos reconocer y felicitar, porque sabemos que el pueblo venezolano está haciendo un gran sacrificio, pero es un sacrificio que hacemos por nosotros mismos, pero que también lo hacemos por los otros, para no contagiarnos, para no contagiar a otros. Y el pueblo venezolano hoy, bueno, sigue dando muestras de una alta conciencia cívica y de responsabilidad y disciplina colectiva. En ese sentido, la cuarentena ya se está cumpliendo con un avance del 90%, tenemos a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todos los organismos policiales del país desplegados, atendiendo que se cumpla esta cuarentena, está también el Poder Popular organizado, atendiendo que se cumpla esta medida, y como lo había dicho el presidente Maduro, los cuatro protagonistas fundamentales también, donde se encuentra el sistema Barrio Adentro de Salud, quien está atendiendo directamente con los médicos de familia a cada una de las familias, visitándolas. Bueno, estamos haciendo un seguimiento muy estricto de cada uno de los casos. Como ustedes bien saben, Venezuela el día de hoy ha detectado, a través de las pruebas que se registran diariamente, ha detectado 36 casos en las últimas 24 horas, ningún caso ha salido positivo. Sabemos, repito, que es una tarea muy difícil, pero también tenemos la certeza de que juntos y juntas los venezolanos vamos a combatir esta pandemia global y que estamos tomando todas las medidas que sean necesarias, que tengan respaldo científico, que tengan respaldo de los expertos en esta materia para verificar que estas medidas estén realmente cumpliendo con su cometido. Por otro lado, el día de hoy hemos estado desplegados en todo el territorio nacional con los comités locales de abastecimiento y producción. Garantizarle la CLAP a las familias venezolanas para, bueno, en el marco de esta situación y esta coyuntura especial, los CLAP estén al orden del día. Durante todos estos días venideros, los CLAP van a estar desplegados en todo el territorio nacional y ahí vemos también en perfecta unión cívico-militar el despliegue que se ha venido realizando para atender las necesidades de la población. Queremos también informar que hemos recibido en la Vicepresidencia Ejecutiva de la República por parte de FEDECámaras propuestas de medidas especiales, extraordinarias, de los distintos sectores cámaras económicas del país, comerciales, productivas, aseguradoras, de turismo. Hemos recibido propuestas que están siendo atendidas y valoradas por el equipo económico para elevar consideraciones especiales al presidente Nicolás Maduro. Por último, ayer informamos a la población sobre la importancia de la plataforma tecnológica, cómo se incorpora la tecnología en el combate contra esta pandemia global. En el caso de Venezuela, a través de la plataforma PATRIA, que es la plataforma de protección social, usted puede acceder a la plataforma PATRIA y allí encontrará una encuesta, una encuesta que nos está permitiendo elaborar un mapa de salud de toda nuestra población y que nos permite elaborar, de donde se desprenden estadísticas, que nos permiten afianzar aún más el cerco epidemiológico para cortar con la cadena de transmisión de este tan complejo y peligroso virus. En esa encuesta, ustedes van a encontrar, si ingresan a la página PATRIA, le van a preguntar si tienen algunos de los síntomas que allí se están enumerando, si tiene fiebre mayor a 37.5 grados centígrados, si tiene algún tipo de dificultad para respirar. Y otro de los síntomas característicos, también se le está preguntando sobre los antecedentes personales, sobre las condiciones especiales, si hay alguna persona que esté en estado de gestación, lactando, si tiene algún tipo de discapacidad, qué países ha visitado durante este año, si ha estado en contacto con alguna persona a quien se le haya diagnosticado el COVID. Y bueno, dos preguntas que en su conjunto nos permiten elaborar estadísticas desde este mapa de salud. Queremos informar que hasta el día de hoy casi 5.100.000 personas han contestado esta encuesta. Es muy importante que acudamos a la encuesta porque así construimos cifras, así construimos indicadores que permiten que el equipo de salud de esta comisión presidencial elabore políticas direccionadas, elabore políticas estadísticas muy precisas que nos permiten incluso predecir potenciales casos y que nosotros podamos atenderlos tempranamente. Son todas medidas para, repito, afianzar el cerco epidemiológico y definitivamente, como lo ha dicho nuestro presidente, cortar con la cadena de transmisión. El principal protagonista de este programa especial, de esta coyuntura especial para atender esta grave crisis mundial es el pueblo venezolano. Sé que estamos dando ejemplo para muchos países en el mundo, pero de esta manera avanzaremos positivamente y podremos nosotros decir, bueno, cuando llegue el momento podremos decir, hemos cortado con la cadena de transmisión y hemos evitado situaciones complejas, sanitarias y de salud para el pueblo venezolano. Nosotros seguiremos trabajando, seguiremos junto al presidente Nicolás Maduro elaborando recomendaciones, haciendo evaluaciones. Es muy importante ratificar que el metro y el sistema de ferrocarril solamente debe ser empleado por los trabajadores estratégicos que están excepcionados de la cuarentena. Es importante recalcar que nadie debe salir de su casa y que solamente de manera excepcional podrán hacerlo con una mascarilla. Hemos dicho también, saludamos al Poder Popular. Nos han hecho llegar unos hermosos videos donde vemos a las comunas y al Poder Popular organizado fabricando las mascarillas, los tapabocas de tela. Esas mascarillas se pueden lavar todos los días con agua tibia y recuerden plancharlo a altas temperaturas, que es la forma más eficiente para eliminar este tipo de virus. Bueno, Venezuela, seguimos juntos, seguimos avanzando y seguimos trabajando en unión nacional y con muy alta conciencia cívica y alta responsabilidad social y disciplina para combatir esta pandemia global. Muchísimas gracias. Resultados concretos de esta reunión de la Comisión Presidencial de Seguimiento para la Prevención del COVID-19 en nuestro país. Uno de los importantes anuncios es que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha conversado con el director de la Organización Mundial de la Salud para avanzar en la adquisición de kits y pruebas diagnósticos, entre otros insumos, justamente para hacer frente a esta pandemia y proteger a la población venezolana. Más del 90% de la población ha acatado la cuarentena social a la que ha instruido como parte de las recomendaciones y uno de los mejores métodos exitosos aplicados en la República Popular China. El llamado de las autoridades de esta Comisión Presidencial a avanzar en la actualización de datos en el registro, en la encuesta que se lidera en la plataforma del sistema del carné de la patria, que a la fecha se han registrado parte de 5 millones de venezolanos que han actualizado sus datos, pero que es fundamental mantener datos estadísticos y cifras importantes para avanzar en el proceso de prevención y en los protocolos epidemiológicos y llevar este control ante el COVID-19. Es parte de la información que se ha generado desde el puesto de comando presidencial. El llamado y el exhorto de las autoridades sigue siendo acatar justamente la prevención, la cuarentena y parte de las recomendaciones de las autoridades gubernamentales. Con estos datos, retornamos al contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.